Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, este video me piden que les muestre cómo es tu ropero, bueno, no sé cómo le dirán en sus países ropero, armario, guardarropa, no lo sé, pero quieren que les hagan un tour las cosas que yo tengo. Así que antes de comenzar este video, ya sabes, no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a este canal y a este video, de suscribirte que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me escribas cualquier duda que también tengas que estoy respondiendo por allá. Así que comencemos con este video. Y bueno mi gente, les voy a hacer un tour así por mi guardarropa o mi armario o mi ropero. Espero que les guste, de verdad, no está tan ordenado, pero trato de que esté ordenado porque es más fácil encontrar mi ropa. De verdad que yo uso muchísima ropa deportiva, ya que casi no soy como que de ir a fiestas así que más ropa deportiva, Ignacio Casa, entonces eso les voy a mostrar más o menos cómo es mi ropa, espero que de verdad les guste. Aquí mis camisas, ropa, les voy a ir mostrando poco a poco y mis zapatos también. Bueno, comenzamos acá por los crocs. Siempre tengo un croc, unos zapatitos aquí, eso lo, casi mayormente no los uso, pues casi caen. Oh, aquí hay otros, estos son, como ven yo soy el chico de los tenis, tengo tenis de este color. Esto ya es un poco más casual para salir. Aquí tengo otro medio, ¿qué tipo tenis? Entonces son así, estos son más que todo para salir, estos son otros tenis que yo no sé, pero si a ustedes les interesa ver mi ropa deportiva, les mostraré porque yo casi combino todo. También este color naranja, yo tengo una polera naranja así para entrenar. Me gustan también estos colores así súper básicos, los negros, porque combinan con todo, ustedes saben eso, ¿no? Tengo este tenis también que inclusive tiene su ropa para combinarlo, de verdad. Este me encanta mucho porque es súper fácil y es súper cómodo este zapato. O sea, solamente encajas el pie y listo, no hay que estar amarrando porque uno ahorita en esta vida lo que quiere es algo que es así. Estos son tipo botines. Son hermosos estos, ¿no? Estos creo que me lo regaló mi hermana, que es argentina. Estos son otros tenis, el chico del tenis. Mira, qué bonito, estos son pumas también de encajar. Aquí tengo otros tipos botines también. Ah, estos sí están viejitos. Estos son bonitos también. Son pumas, estos ya más, así, más. Están todos usos, no reclamen, por favor. Y así, tengo otros botines blancos. Ah, estos así que mi papá me regaló. Ah, estos zapatos me encantan, lo combino con una camisita. Y así, y ahí abajo hay más. Y ahora, nos vamos aquí. Yo tengo estas camisas, para que ustedes lo vean. Me gusta así, camisas fuertes, blancas, obviamente no puede faltar. Camisas así, colores fuertes, vivos. Ahí, o sea, me encantan así las camisitas. Y acá les muestro un poco lo que serían las poleras. Quizás yo hice mi intento de separar por colores. Por ejemplo, acá todo de qué poleras de colores. Aquí las pongo. Acá son las poleras blancas. Así que ustedes pueden ver. Poleras blancas, de colores. Y aquí, todo esto de aquí y esto de aquí, que ven, son puro poleras de gimnasio. Para ir al gimnasio. Miren esta. Miren esta rosadita. Miren, esta es manga larga. Esta. Miren esa roja. O sea, me gustan colores fuertes, básicas también. Así, blanca. Me encanta, me encanta. Así, azul. Mi color favorito. Si ustedes me quieren regalar algo azul en el negro también. Tengo esta. Me encanta esta marca. O sea, no sé cómo hasta ahora se pronuncia. Under Armour. ¿Cómo se pronuncia? De verdad que no sé. Así. Estas son las que gané aquí en el gimnasio. Porque en el gimnasio siempre hacen como que alguna competencia. Entonces yo me gané esa. Y así. Acá otras poleras que casi... Ay, se apagó la luz. Y estas, algunas que no uso mucho, las pongo acá. Entonces esas son mis cosas. Aquí tengo algunos pantalones. Estos que están al frente son por los que más uso. Allá al fondo tengo otros. Este, por ejemplo, tiene cierre en la parte de abajo. Aquí tengo uno. Tengo bastantes pantalones. Pero no los uso todos. De verdad. Las mayorías que uso se los traigo acá. Para que sea más fácil. Los doble y los pongo acá. Aquí tengo otra fila. Tengo otra fila. O sea, bastantes pantalones. Y aquí. Estos de aquí. Y aquí. De verdad. No me critiquen por esta parte. Pero esto de aquí está un poco desordenado. Pero acá se encuentran los shorts. Como les dije. Me gusta ir más al gimnasio. Entonces lo que está más desordenado. Es por lo que más ocupo. Ta, 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 ta. Aquí están todos los shorts. Aquí he hecho un. Así como le decimos nosotros. Un despelote. Algunos shorts. Estos son todos de gimnasio. Tengo este leggings aquí. Aquí tengo estos azules. Este de aquí. Si quieren que les muestre más detalladamente mi ropa. Ustedes me avisan aquí. Algunos shorts para ir al. Que se yo. A la playa. Unos shorts así ya. Como para salir un poquito. Y ahí, ¿no? Y acá hay otras poleras que yo casi no uso. Algunas son mangas largas para el frío. Y así. Creo que hay algunos zapatos. Este de aquí es hermoso. Que es como un botín para el frío. Este de aquí. Súper calientito. Acá, por ejemplo. Están todas. Mis chompas. No sé cómo le dirán allá en su. Sus países. Pero acá tenemos. Esta. Esta mi papá me la compró. Allá en La Paz. En Bolivia. Es muy bonita. Es pesada. Tengo así. Ay. Esta es mi favorita. De verdad. Esta que. Que. Que está aquí. Porque es súper. Es grande. Y es súper caliente. O sea. No quieres ir con tanta ropa. Solo te pones esto y listo. Miren esta. Así. Así. Me gustan así. Yo soy del blanco. No sé si se han dado cuenta. El azul. Y el blanco. Y rojo. Son mis colores así. Medio que predilecto. Y el verde también. Esta de aquí. Por ejemplo. No la uso mucho. Por el simple hecho. De que la tela. Es como que. Ay. No sé. Me produce escozor. Acá tengo otra. Así. Son. No me acuerdo como le dicen. Calgudo. Esta. A ver que más. Dios mío. Acá está mis pijamas. Entonces. Esa cosita. Y ahí. Y aquí. Está todo lleno. Aquí son todas las toallas. Todas las toallas. Acá tengo. Un. ¿Cómo se llama? Es como un busito. Muy bueno. Bonito. Tengo. Ahí no se ve allá. Pero tengo otro. Acá tengo algunos. No sé si es leggings. No sé sé. Pero son. Así. Para el frío también. Que tengo muchas cosas. De verdad. Aquí tengo otra cabecera. No se olvide. No me voy a llevar. Son chompas. Pero son. Como que más grandes. Esta de aquí. Y acá tengo. Mi colchita de oso. Boca. Este es un edredón. Allá tengo un bolso. Acá tengo esta colchita. Que es muy bonita. Que es de lana. Cuando no hace mucho frío. Me pongo esta. Esta de aquí. Una amiga me lo regaló. Tengo otra allá. Tengo bastante cositas así. A ver aquí. Aquí son otras toallas. Otras toallas. Y una mochila. Entonces. Aquí es como que se fuera así. Donde pongo mis cosas. ¿No? Mis perfumes. Carolina. Tengo algo mejor. Este es de Zara. Tenía. Ya se me está acabando los perfumes. Quien quiera donarme. Puede darme. Entonces uso esta crema. Para hidratarme. Para la piel. Mis protectores solares. Y eso. Desodorante. Cosas de magia. ¿No? Y. Que no puede estar viendo. Es. Boxer. Mis medias. Aquí es el sector de papeles. Acá tengo algunos papeles. Acá tengo algunas bolsitas. Que es para salir. Y llevar algunas cosas. No me acuerdo como se le llama. Entonces esta sirve de dos formas. Así. Y así. Acá tengo unos productos también. Es esto para secar las espinas. Cajas de mi teléfono. Tengo otro protector solar aquí. Que está nuevito. Entonces eso no me puede faltar. Ahora. Con este coronavirus. Tenemos. Marijo. Por todas partes. Tengo este coso también. No me acuerdo como se llama. Pero es tipo una esponja. Para refregarte el cuerpo. Compré. Y eso. Y aquí. Aquí me gusta. Como les dije. Soy ropa de frío. Tengo mi chulito. No sé cómo le dirán. Chulito. Otro barbijo por acá. Tengo. Miren estos guantes. Así enormes. Estos guantes. Tengo. Así. Esto. Tengo esto de aquí. Son bonitos. Tengo. Más. Tengo aquí. Esto chalina. No me acuerdo como le dirán. Ustedes. Allí en su país. Pero es para ponerse al cuello. Tengo de todo. Soy fanático de así. De la cosa de frío. Miren aquí chulitos. Así. Esta es la zona de frío. Entonces yo lo pongo acá. Y eso. Y obviamente. Está ahí mi pesa. Para pesar. Siempre. Y así. Y por ejemplo acá. Yo tengo mi bolsón. Este es el bolsón que llevo para el gimnasio. Y acá está para salir de la ducha. No, 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 no. No salgo de la ducha. Y es así. Y por ejemplo el ropero donde estoy dada de frente con mi cama. Está desordenado. Porque ahorita. Bueno. Ahora es domingo. Lo donde estoy grabando este video. No sé cuándo lo voy a subir. Y. Estoy acomodando. Entonces dije yo. Voy a hacer un video para mostrarles. No. Para que ustedes vean un poquito de cómo es. Entonces eso sería aquí. Mi guardarropa. Mi ropero. Como ustedes le quieran decir. Quería mostrar un poco. Compartirles un poco más de mi intimidad. Espero que de verdad les guste este video. No olvides de dejar tu like. De suscribirte a mi canal. Que no cuesta absolutamente nada. Y es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chao.